Son muy monos, ahora me siento súper mal. Los de 40 algunos se ven más mayores, ¿eh? Ay, yo tengo 20, ese no tiene 20. No, la energía, esta va a vivir 120 años. Ese no tiene 31 también, ¿eh? Pues... bueno, como ya sabes que siempre comentan que parecéis tener más edad de lo que realmente tenéis, pues en este vídeo veremos dos vídeos de un canal que se llama Imagine Videoclips y se llaman De Cero a Cien Años en Brasil y el segundo De Cero a Cien en Español. A ver qué cual es. De cero a cien. Zero. Un. Ah, estoy todo el rato. Dois. Seis. Tato. Qué bueno, línea. Seis. Cuando saben hablar ya lo dicen ellos. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Treze. Uy, esta parece más mayor y esta me parece más mayor que la otra. Diezzeis. Uy, qué comentita. Diezzeis. Se ríe. Diezoito. Uy, vale. Diezenove. Vienci. Vienci. Se parece a veinte, seguro, ¿eh? Vienci treis. Viencicuatro. Viencicinco. Vienci seis. Vienci sete. Vienci oito. Diezoito. Veinte y nueve. Qué majo. Eh? Treinta y un. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. Wow. Cuánta barba. Treinta y oito. Treinta y nueve. Cuarenta. Cuarenta y un. Cuarenta. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. La barba les hace más mayores todavía, ¿eh? Cuarenta y cinco. Wow. Este es súper joven, ¿no? Este es de cuarenta y seis. Cuarenta y ocho. Los de cuarenta algunos se ven más mayores, ¿eh? Cincuenta. ¿Puys? Cincuenta. Cuarenta. Parece más joven. Cincuenta y dos. Cincuenta y tres. Alpino, ¿eh? Ese pavo. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cinco. Cincuenta y seis. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y nueve. Son la persona cambia más o menos. Cincuenta y uno. Como nos parece más mayores en lo que son. Cincuenta y seis. No parece en la edad que tienen. Cincuenta y diez. Cincuenta y cinco. два. Cincuenta y cinco. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. Cincuenta y cada uno. ¡Ella parece de sesenta a cincuenta... Este se le ve bien, va a tener 77 Ay, es que son muy monos ¿Tú ya ves lo que me gustan a mí los abuelos? Son muy monos, ahora me siento súper mal Los de que tienen 80 por ahí Se conservan bastante bien, la verdad Qué tranquilo, se le vea al señor de 90, ¿eh? 93 Esta va a vivir 120 años 95 96 Qué bien está va a tener 96 98 99 100 100 años tiene la señora, pero parece de 60 No me lo creo ¿Qué dices? ¿Qué? Flipando Spanish Dale Yo soy español Poño, qué susto 1 2 3 4 Tiene más ojos que cara 6 Hostia Si parecen hermanos 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 Con 13 Con 13 Con 13 el primer cubatilla 18 Aquí en España 19 20 Yo tengo 20, ese no tiene 20 ¿Ves? Este parece más mayor 22 Este es un grito 23 Este más joven 24 En España es más que los más jóvenes parecen más adultos 27 28 29 30 31 Se saca a cabo, eh Ese no tiene 31 también, eh 34 35 36 37 Es que ser calvo hace mucho, eh 39 Hace mucho de año 40 41 He hecho 41, ¿cómo? Eh, 41 45 Buena sincronización 46 47 48 47 49 50 Parece de más 51 52 Esta no le gusta decir su edad, eh 54 55 55 Que hay algunos que no son españoles, ¿eh? ¿Qué dice él? Tienen otro acento Eh, qué bajo 58 No parece 59 60 61 62 Me recuerda a alguien, pero no es a quién Te conserva bastante bien El mayor mono, grande 65 De Cinesífero 66 67 68 69 70 71 Pero aquí se nota que se han hecho todos los dientes Mira, es justo luego cuando están los dientes Ya, de tercer edad que no parece 74 75 76 70 Bueno, se lo va a parar Cuando vas a pasar ahí vamos a bajosón Vale, estoy así 89 80 81 81 82 Es que lo dice Plater Sí Y 84 85 86 El bar, eh Ya con los vinitos 88 89 90 91 92 93 Pero esto, si parece que tiene más energía con esta da, ves, esta lo tiene 95 No se acuerda bien la junta 96 Pobrecilla, ¿qué le ha pasado? 97 98 Oh 99 100 Oh Ahí la decía en la mejor Sin duda What? Flipo Oye, pues se le veía muy bien, eh No he escrito más cosas Ya decía yo, tío Esto era Barcelona No sé si en todos, pero Salían los containers y todos de la ciudad Por ahí, eh Ya decía yo A ver Me ha sorprendido Claro Es obvio que no se muestra todo el mundo Entonces Igual Los brasileños que han mostrado Ya para edades más Más Adultas De más cincuenta para arriba Igual Sí que parecían tener la edad O yo Me imaginaba que parecerían más jóvenes de lo De como son En el vídeo Yo qué sé Yo pensaba Porque, por ejemplo Es verdad que los latinos Sus Sus rasgos Igual que los asiáticos Pues parecen más jóvenes Que los occidentales Que los occidentales Y por eso parecen más jóvenes, sí Lo que en este vídeo Bueno Se puede ver Que no hay tanta diferencia Es claro Diversidad Pues Hay gente que parece más joven En un sitio Y más vieja también En el mismo sitio en que viven Me dicen que tengo menos No sé por qué Déis que tengo más Pero Y bueno Me ha gustado Que también se ve La diversidad de personas Bueno De Diversidad Genotípica Diría así Científico ahora mismo Pero Bueno Que eso Que no hay solo gente Morena en Brasil Y luego en España No se ha visto tanto Eso que Hay de todo en todas Las Que parecen más viejos Y más jóvenes Sí La verdad es que Un poco Sí ¿Sabes? Pero tampoco Tanta Quiero decir Hay gente En Brasil Que tenían Menos edad Y parecían De más edad ¿Sabes? También Y en España Algunos Como que aparentaban Ser menos Y otros Como que Más Y otros Que aparentaban Su edad real O sea Aquí como que Se ve que Hay gente Que aparenta Bastante bien La edad Que tienen No sé En Brasil Es como Mucho más En plan O parecemos Jueves O parecemos Mijos No sé Depende De los cuidados Que tenga la persona Sí O sea Yo creo que sí Hay algo de diferencia No sé si es por O sea Las personas Mayormente En España Como que Se conservan Un poco más Que En otros países Como en Brasil Sí pues Se ve un poco Y los más jóvenes En España Te parecían más De más edad Sí Es que hay personas De 20 Que parecen de 30 O 40 No Quizás en una franja Pero es que claro La barba Por ejemplo A mí me cambia mucho La percepción De edad Entonces Yo creo que están Bastante parejo Pero es que cuando te sale Un chaval de 20 años Que tiene miedo Y te viene con el barbote ese Digo Este no tiene 20 años Porque tengo 20 No lo sé Pero sí Es parecida La escala de entre los dos Muy parecida No Lo que creo Es que Ahora tengo 18 años Y yo veo la gente de 20 O 19 Y hay gente que la veo Que digo Esta persona ¿Dónde va? Me parece Que sabes Que me estoy bien Así Me parece Que ya Va siendo una mujer Y yo me veo a mí Y digo Pues a ver Cómo soy entre los años Porque no creo Que ni la mitad Y yo creo que pasa eso Cuando ves personas Desde fuera O sea A mí A mí me ven Y yo pregunto ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo? Y me dicen Siempre 21 o tal Y yo digo Pero a mí Bueno Es por eso que digo Que yo creo que es más Como se ve desde fuera Independientemente de la cultura Obviamente a mí me influye Pero yo creo que no Al final Todo está más o menos por ahí Siempre hay personas Que tienen cara más de niña Y más de No hay diferencias A ver Hay lo típico Hay gente que parece mayor Y hay gente que parece más joven Pero no creo En diferencias No hay Más o menos Se ven igual Depende de cómo te cuides De la vida que lleves Y tal Tendrás un aparienzo u otro Yo por ejemplo Parezco de Ocho De ocho años Sí Carita de bebé Bueno Espero que os haya Gustado el vídeo Si es así Dadle a like Suscribiros Activad la campanita Seguirnos en nuestras redes sociales Y me gustaría que dejarais En los comentarios Que edad Parecemos Los que grabamos los vídeos De Brasileando Deu ¡Gracias! ¡Gracias!